Hola, buen día. Muy bien y bueno, agradecida de que vengan a este lugar a querer saber un poquito de lo que se va a hacer este viernes. ¿Cómo nace todo esto? Esto nace a partir de que, bueno, de una maratón que yo fui acá en la maratón de la Fista de la Artesanía, que fui con quiropraxia a atender a los atletas y bueno, en ese momento, gracias a, digamos, el apoyo de lo que es la parte de deporte, de la dirección de deporte, a cargo de Abel Dutruel, fue el que le propuse para hacer algo de esto, más que nada comentándole el equipo que tengo yo de trabajo en mi consultorio y que sería un aporte muy útil y de mucho beneficio, tanto para la parte deportiva como para la población en general. ¿Con qué se encontró, para llevar a cabo esta jornada, con qué se encontró, entonces, en lo físico de esta gente? ¿Qué me encontré? Más que nada me encontré que, bueno, que hay muchas personas que están necesitando ayuda, que los profes también hay que apoyarlos, hay que ayudarlos, hay que acompañarlos, porque entiendo que solos no se pueden, no se puede poder ayudar a toda la población que tenemos, tanto etaria, ¿no?, de niños, adolescentes, que tenemos en la parte de deporte y adultos, entonces con eso me encontré, me encontré con un montón de personas que están necesitando de este aporte nuestro. Claro, o sea que hay que hacer ejercicio, hay que hacer un deporte bien equilibrado y bien controlado. Sí, 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 sí. Hay que hacerlo de una manera consciente y con profesionales formados, donde te puedan guiar, porque el deportista no tiene por qué saber todo lo que sabe el resto. Para algo está el técnico, está el profe, el kine, el médico, el quiropráctico, para acompañarlo y que puedan realizar su actividad deportiva de la mejor manera, óptima para poder lograr sus objetivos, que es ganar y demás, y que sea saludable, donde su cuerpo le responda. Porque esto del viernes es tanto a profesores de educación física, deportistas, también al público en general. Público en general porque se va a hablar mucho de lo que es la medicina regenerativa, todo lo que es el plasma rico en plaqueta y el ácido hialurónico que se está usando en articulaciones para regenerar cartílago, tejido conectivo. Entonces la idea es que también la gente por ahí mayor, que cursa con algún problema, alguna patología X, pueda ver que existen soluciones para sus dolores, que no es que tiene que estar aguantando, como quien dice. La va a acompañar Joaquín Telles, médico especialista en dolor, ¿no? Sí, sí, sí. Joaquín es especialista en dolor y es el que se encarga de hacer toda la parte regenerativa, con plasma rico, ácido hialurónico y para el dolor otras técnicas, la proloterapia y demás, que él se va a esplayar bien en ese tema. Y también Sergio Melnitsky. Sergio Melnitsky, él es traumatólogo, es especialista en columna vertebral, trabaja acá en mi consultorio, en mi equipo. Él trabaja con toda la parte de adolescentes y niños, tiene su formación en Garrahan y trabaja en el Hospital de Niños de Paraná. Y él hace todo lo que es la neurociencia aplicada a la columna vertebral. Perfecto. Le iba a preguntar recién, ¿hay alguna edad para esto, digamos, para tener algún inconveniente en la salud? Usted recién hablaba de niños y antes hablábamos de atletas. Sabemos que las enfermedades, digamos, no discriminan ni edad, ni sexo, ni color, ni nada. O sea que los problemas de salud, enfermedades o lesiones, la pueden tener desde un deportista elite, hablando de un Messi, hasta nosotros, que salimos a caminar. Pero se puede prevenir. Se puede prevenir, se puede curar y se puede ayudar, o sea, en forma paliativa, para poder aliviar a esas personas cuando tienen problemas ya crónicos o que no tienen cura. Exacto. ¿Eso va a estar mañana en la noche en casa de Sintelán? Sí, 20 horas. ¿Tiene algún precio, algún costo de la entrada? No, 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 es libre, es gratuito, vamos a estar dándole todo lo que nosotros sabemos, nuestra formación se la vamos a brindar y tengo entendido que también la parte de dirección de deporte va a ofrecer, creo que, sanguchitos, un servicio de lunch, o sea, como para un break, para mimar a la gente que vaya. Perfecto. María, seguramente volveremos a este lugar para charlar con usted porque es muy importante conocer y aprender un poco más de todo esto que nos acaba de decir. Sí, sí, aparte, si se puede llegar a hacer, también estaría bueno que me acompañen estos profesionales, que ellos van a hablar mejor de su labor. Y lo importante es que, bueno, nosotros trabajamos en forma interdisciplinaria, aportando todo lo que es a la parte de columna, salud en general, estamos los tres siempre trabajando juntos.